Asegura la compañía de petróleos que este cambio genera mayor participación laboral de personal en las comunidades del área de influencia, tales como cuñeros, encuelladores, maquinistas, patieros, mecánicos, electricistas, entre otros. Así lo explica el gerente del río de la compañía petrolera, Ángel Rodríguez. Es importante mencionar que esta decisión de cambiar el modelo operativo de manejo directo a hacerlo a través de nuestras empresas aliadas no afecta la estabilidad laboral de los trabajadores que venían operando los equipos. Dado que los funcionarios directos de Ecopetrol han sido reubicados de acuerdo con sus perfiles en las diferentes gerencias de la vicepresidencia, buscando en cada caso nuevas oportunidades de desarrollo. El nuevo modelo, según Ecopetrol, tiene en cuenta la dinámica y requerimientos propios de las operaciones de WorkCover y WellServices. Para Ecopetrol es importante contarle a la comunidad que avanzamos en la implementación de un nuevo modelo para la operación de los equipos de subsuelo. Este cambio genera una mayor participación laboral de personal de las comunidades de nuestras áreas de influencia. Especialmente se abren puertas laborales para los cuñeros, encuelladores, maquinistas, patieros, mecánicos, electricistas, operadores de montacarga y camareras, entre otros. Adicionalmente permitirá continuar con acciones que generen la reactivación económica en la zona con la contratación de bienes y servicios por un valor promedio de 250 millones de pesos mensuales. Esta decisión, según la compañía, no afecta la estabilidad laboral de los trabajadores que venían operándolos.